Ciudadanos chinos y brasileños ya pueden solicitar visados de 10 años de entradas múltiples a China y Brasil. La nueva política se aplica a viajes negocios y de placer, así como a visitas de familiares para un máximo de 90 días por viaje. La medida se produce al tiempo que los dos países celebran el 50º aniversario de relaciones diplomáticas. En 2023, unos 40.000 turistas chinos viajaron a Brasil por debajo de los niveles prepandémicos.